Hola gente de la comunidad, hoy vamos a hacer un hard reset o borrado general a un celular marca M4Pack. El modelo es el SS4458. Para hacerlo el teléfono debe estar 100% apagado y vamos a presionar el botón de subir volumen sin soltar. Enseguida presionamos el botón de encendido sin soltar. Cuando encienda, soltamos el botón de encendido y continuamos presionando el botón de subir volumen. Soltamos el botón. Nos va a aparecer este pequeño menú. Con el botón de bajar volumen vamos a bajar a la palabra llamada WIPI Data Factory Reset y tocamos botón de encendido. Aquí bajamos a la palabra Yes y tocamos botón de encendido. Y comenzará el hard reset. Cuando termine va a aparecer nuevamente el menú. Esta vez vamos a bajar a la palabra que se llama WIPI Cachepatition y tocamos botón de encendido. Nuevamente bajamos a la palabra Yes y tocamos botón de encendido. Y listo gente, aquí ya hemos terminado aquí. Ustedes pueden reiniciar el teléfono o primero botón de encendido o bien apagan su teléfono. En mi caso yo lo apago. Bueno gente, si les puede utilizar mi videotutorial no olviden suscribirse a mi canal. Recuerden que al hacer esto me ayudan suficiente para su propio desarrollo. Bueno gente, saludos a todos y hasta la próxima.